Pues música nueva, música sabrosa, el tema se llama El Río y la Luna Vamos a bailar Pon atención, escúchala Vamos a bailar con lo nuevo de Miguel Martínez Ya bailamos la cumbia en Barranquilla Vamos a bailar el tema que se llama La Luna, El Río y la Luna Ya bailamos la cumbia que cayó del cielo Vamos a bailar El más sabroso Lo nuevo de Sonido Samurai Empieza con los tambores Empieza con los tambores El más sabroso Ahora que llores acordeón Ahora que llores acordeón El más sabroso Venga 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 Es el sabor Solamente puedo decir Sabroso El más sabroso Venga El más sabroso Venga Es el sabor Es por eso que ¿Quién puede con Miguel Martínez y sus cumbias? El más sabroso Vamos a bailar Venga Es el sabor Esto se llama El Río y la Luna Vamos a bailar Música Música Es el sabor Tampagos Cumbiameros Playas del Sur El famoso Dimex Seile Y Teresino y Chabelo Reyes del Barrio de la María La Chabroso Chabroso Que llores acordeón Que llores acordeón Van a sabroso Gomitos de Chabacos De Desseparables Malditos del Amor López de Seca Y Nuestra Y Nuestra De Chonaca MS de la Rusia Chabacos K9 Quien es el Valle Bénis de Aramos MB18 Nacidos del Odio Yomar De San Miguel Crece Dejo Fermín Dazle El Metiras Buñanita Peor Rocío Silvia Pancho Por Acabana Dulce Crovi Macri Claro Bombero Líber Y Coral Elena Sabona Lobocha Se me contigo El más sabroso Como le gusta Al Calucha Y todos los metálicas De la Popular Oye que sabor Lo que se hace seca Treinta de Chonaca MS Y Tierros Epa 3 Otra vez pendejo Chabacos De Pancho Por Apoyo El Camar Le Crece Dibas El Palillo Voy a Equipi Vamos a bailar ¿Cómo le gusta A mis ejemplos El Traviesos De la Aurora Diceo Cero por cero cero Hay Amparito Como te quiero El Par de Moquiquis Un Pequeño Retoño Oigo Pires El más sabroso ¿Cómo dices? El Túcar El Uro Todos los chamacos Locos de la Luz Esta noche Para El paquero De la Zona Centro Y todos los elegantes Del Parra Vamos a bailar Esa noche El sapo El sabor La Zotica Chicas Blas Vandy Casacas De Caleras El más sabroso Para El Solomino Todos los locos De la Zona Sur El Solomino Vamos a bailar Bien 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 Esa noche El Pepito Pillos Locos Allá en Zaragoza Porque muchos Se quieren comparar Esos jamás Lo van a lograr Porque somos Los únicos Aferrados Al sonido Samurai Negros De Ceseca Negrita Más metálicos De la Popular La banda Del San Juan Del C El vampiro Pereña Macacas Genio Fringol Con Ego Robert El caluche Diego Pocho Chique Juli Adrián Y mi buenita De la Zona Sur Siempre con El más sabroso Para los amigos De sonido Monarca De Pino Paez Hace algún tiempo Separados Estamos Daburá Y se empezaremos Patitos Mb18 Negros Negros Astrid Becker Roger Sare Dane Charal Smith Kastner Steiger Placen La Seca Lacra Rode Krar La Chano La Crisa La Granda Mb18 Oye No le quites El sabor No le quites El sabor El más sabroso Venga ese acordeón No le quites El sabor No le quites El sabor Toda la banda De la Miguel Hidalgo Ponegas Sumorro Lima Mala Pobirruco Gairo Johnny Siempre Rival Lobo Inés Aluche Yogo Veneno Alvin Chicharra La Loca Para Bebé Conego Abuel Enano Diños De Cristal El más sabroso ¿Cómo le dices? Que rico huele Que rico Pesta Solamente fumando La pura Yesca Negros De Arte Seca Del vampiro Del Robert Del Piraña Va a mandar La Pacheca De Seca Huele como a las patas De la chica Dice El chico Y el teletón Y el los iguario Venga ese acordeón Esta noche Mi compadre El Manolo Y toda la banda burra Venga los tambores Venga los tambores Puro Peñoncito del barrio El más sabroso El maloso Y Miguel Martínez El más sabroso El nenuco La banda sabrosa De San Maltasar El más sabroso 23 de noviembre Aniversario del maloso Mi pariente Luqui Estar Sonido Echos Bausto Perea Miguel Martínez El más sabroso Aniversario del maloso Allá en San Maltasar Campeche Luqui Estar Miguel Martínez Echos Bausto Perea El más sabroso Allá nos vemos Ya Amores Basterea Los Reyes El Conejo El Reyes El Tío El Tito El famoso Benji Su pequeña Monse Nacho Lalo Mix Picasso De La Galeana Picasso De La Galeana Vamos a bailar Como dice Para Marisol Su pequeña Melanie Para la banda Burres Canaloso De Zamba El Padre Lo de Betín Tú y su niña Denise Para el cuadra y calle Huica Sombró y palando de corazón El increíble Sonido Samba Tony Barratiloco Señora popular El Calucha Y todos los Metallica Allá en la popular Ese Picasso De Zamba Vengan los Amores Cuatro Fantásticos